Yo tengo un novio en el cabezo, que te ama desde el ronco Le quito hasta arriba del pueblo, con el chorro de rojo Cuando te pica, está aquí donde va el sol Y si le pego, doy de tajo, se le va a la ronco al sol Rock, rock, rock de la mañana, rock, rock, rock de la mañana Rock, rock, rock de la mañana, rock, rock, rock de la mañana, rock, rock, rock de la mañana, rock Rock! Arriba! De la mañana! De la mañana! Esco ya si hubo un sol, aunque su cuerpo sea un sol Porque en el baño traigo arroz Lo que hace es que se llueve a tu mano Y yo lo entiendo Que estoy tan buena Que no lo tengo siempre en mi amar Que te remete a ganar el robo Y luego siempre se vuelve a ganar Rock, rock, rock de la mañana 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 Rock, 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 rock Rock, 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 rock Rock, 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 rock Gracias.